Vinimos acá a hacer el lanzamiento del cuarto encuentro de empresarios y empresarios aquí en Puerto Iguazú, ya estuvimos el año pasado. Este año la temática es asociatividad para trascender fronteras. Nos preguntan por qué otra vez Puerto Iguazú. Bueno, la verdad que ustedes tuvieron la suerte de que les toque la varita con las cataratas, de hecho somos misioneras, creemos que este es un punto estratégico desde todo punto de vista, así que elegimos Puerto Iguazú porque queremos, estamos invitando a la gente de Paraguay y de Brasil y además de toda la provincia y de la región. La temática de nuestro curso es formación empresaria. ¿Por qué? Porque entendemos que es la mejor herramienta. Ustedes bien saben de que la globalización del mundo hizo que nosotros podamos tener comunicación a cada instante, pero eso también hace que tengamos que ser más productivos y efectivos. Así que este año traemos al doctor Friedman, que muchos lo conocen, para hablar sobre productividad, comercialización y ventas. Además también creímos muy interesante traer al profesor Ernesto Engel, que es misionero, que cree también que se puede vivir del arte, que hizo un negocio con el arte, que va a estar después del mediodía y en horas de la mañana invitamos a la gente de mentoring empresario, a la doctora Ruiz Cabezas y al doctor Beibe, que es gente de mentoring. Cuando nos preguntan qué es mentoring, en este último tiempo la gente habla mucho de coaching. Entonces el espíritu del coaching es que nosotros hacemos lo que queremos y el espíritu del mentoring es que hacemos lo que podemos. Y bueno, contaba también de que cuando nace el evento, nuestra cámara cree en la asociatividad, por eso de hecho el nombre del evento es Asociatividad para Trascender Fronteras, pero al hacer contacto con la gente de mentoring, nos decían que la mayor frontera que tiene el ser humano para hacer negocios es la mental, así que por eso ustedes van a ver que se llama Más es Más para Trascender Todo Tipo de Fronteras. Entonces, hablamos del cuarto encuentro y en algún momento esto tuvo una iniciativa. ¿Qué significa formar parte de la CAMEN? Mire, forma parte de un grupo de personas que estamos asociándonos a esta asociatividad en práctica a los efectos de estar en contacto e informarnos especialmente, de tener mucha información y generar eventos como este que permite que otras personas tengan estas capacitaciones y formaciones. Entonces, ¿hacemos formalmente la invitación nuevamente? ¿Para cuándo? Sí, el 26 de octubre es un viernes en el Hotel Portal American de Iguazú. Es desde las 9 de la mañana hasta las 19.30. Gracias a nuestros sponsors y a la Fundación OSDE, la entrada es libre y gratuita. Cuando me preguntan quiénes pueden asistir, toda persona que tenga en mente hacer un negocio o que tiene un negocio y quiere hacerlo más efectivo, así que están absolutamente todos invitados. Y desde ya agradecemos porque el éxito del evento se lo debemos a ustedes los periodistas que son los que hacen la comunicación. Así que ojalá que puedan estar todos ahí ese día, toda la gente de la región y que sea un granito de arena más para el éxito en los negocios.